Música Hasta ahora han sacado 4 álbumes de estudio. Cuando se formó el grupo tenían ya las series bien claras. Sabían la música que querían tocar e incluso... El primer nombre fue el definitivo. Pensaron que describiría su música en pocas palabras. Sería algo innovador y una música que te llevara al espacio o algo así. En un principio era un rock progresivo y luego empezaron a ir a su bola. Es como un género propio. Son únicos. No se puede definir por género. Es lo que pretendo decir. La primera vez que escuché el nombre decirte ese costumado fue a través de mi hermana. Alguna vez que lo había escuchado en la MTV y esas cosas, ¿no? Recuerdo nada más haber escuchado ese nombre decir... No me ha inspirado mucha confianza, la verdad. El día que realmente me empecé a interesar fue cuando mi amigo Carlos de Córdoba me dijo que había visto un videoclip, que era una película casi, y quería que yo lo viera. Era el videoclip de Hurricane. Mi primera impresión fue que tanto la canción como el vídeo eran una obra de arte en toda regla. Cada escena y cada detalle tienen un significado. De eso estoy seguro. Ciertos y acostumbrados realmente en sus videoclips siempre han sido de poner cinemáticas espectaculares, paisajes llamativos, cámaras lentas sobre todo. En poco tiempo llego a convertirse en uno de mis grupos favoritos. Lo mejor de todo es que los coros cuando son en directo los canta el público. Llegué a pensar que esa es la sensación más grande que me puede pasar en toda mi vida. Llego a convertirse en estos grupos que dices... No me puedo morir sin verlos en directo. Fue este año cuando me enteré de que, además de ir a Madrid, iban a venir a Barcelona. Y vamos, eso ya fue... Mi sueño está cumplido, ¿sabes? Pero ahora vete a saber tú con quién voy a Barcelona. Se lo dije a todo el mundo y había una que decía que no se iba a gastar tanta pasta para un grupo que no me gustaba tanto. Otra que no me lo dejaba. Y al final lo que hice fue acudir a mi hermana. Bueno, a las amigas de mi hermana. Las cuales muy generosamente me dijeron... Pues mira, no tienes nadie con quien ir, pues vete con nosotras. ¿Por qué no? Llegó el día. Yo estaba súper nervioso. Bueno, luego con las amigas estas, obviamente, quedé en un sitio. Fíjate cómo es el destino. Que en la misma estación me encontré dos chicas, las cuales iban al concierto. Es que fue verle la entrada, o sea, no sé para qué cogí el bolso y sacó la entrada. Y bueno, al final, con las que había quedado, que eran las amigas de mi hermana, pues dije... Adiós, muy buenas. Yo me he acoplado con estas. Lo cierto es que me cayeron bien. Llegamos y vimos ahí una cola, pero vamos, una cola impresionante. Y ya en la cola, ojo, en la cola, desfase total. Había algunos que estaban celebrando un cumpleaños. Otro que tenía una cabeza de caballo. Otro que iba de pingüino. Y ya estamos en la cola y esas cosas, no sé qué era una mierda, pero bueno. No, no me puedo ir. No. Vamos, va. Súper guayito. Esta es la entrada, bonita la misma. La cola esa es que guay. Llevamos aquí como media hora o algo así. Bueno, bien. O sea, desde que han abierto las puertas. Desde que han abierto las puertas, sí. Luego cuando entramos, el sitio era, vamos, enano. Bueno, empezaron los teloneros, ¿no? Los típicos que siempre los usan para hacer las pruebas. Que lo cierto es que eran bastante buenos. Antes de la puesta en escena, hubo dos hombres ahí, mascarados, que nos apuntaban con unas lucecitas. Salió la épica aparición de Jared Leto. ¡Gracias! 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 From yesterday and from me, from yesterday and from me. Makes me feel like I can't live without you, yeah take me on the way, I want you to stay. I can't live without you, yeah take me on the way, yeah take me on the way. I woke up and said, I'm going to prove that this is not real because I can't believe it yet. I'm going to look at photos, I'm going to look at videos, I'm going to look at what I'm looking for because it didn't exist. A partir de ese día lo que intento hacer es ser mejor persona, no rendible nunca, todo lo que me proponga es intentar hacerlo con el máximo esfuerzo y seguir adelante. In the middle of the night when the angels scream.